Fue maravilloso ver cómo después de unos pocos giros, los colores se mezclaban. Después de un rato, decidí que era tiempo de volver a poner los cubos en orden. Y en ese momento, me encontré de frente con el gran desafío. ¿Cuál era el camino de vuelta? Por más que el profesor húngaro, por aquel entonces de 29 años, giraba su invento, los colores quedaban cada vez más revueltos. Admite que al principio, ni siquiera sabía si el problema tenía solución, y lo describe como estar frente a una escritura redactada en un código secreto que no podía leer. Después de un mes, y tras probar distintas secuencias de movimientos, Rubik le pudo mostrar a su madre un cubo con sus colores en orden.